¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio del universo de la noticia, bienvenidos a este servicio informativo correspondiente a el quince jueves quince de mayo de el dos mil catorce. Jorge Rafael, buenos días. Buenos días, Gustavo, ¿Cómo estamos? Bien, hoy estamos con el segundo, bueno, vamos a el servicio informativo, bueno, el día de ayer ya se anuncia que marchará para pedir la decisión de Salinas de su director de tránsito, ya hay varias organizaciones que han confirmado su presencia en esta manifestación para pedir la destitución de Salinas, se habla de que también, bueno, pues este joven ha puesto retenes, retenes en su domicilio para detener varias motocicletas y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir Salinas, ya lo habíamos invitado aquí, es hijo de el delegado especial del PRI en la ciudad de Coautla, bonito, bonito, bonito tipo de de hijo. Es su hijo de de José Luis Salinas Durán, señor, de José Luis Salinas Durán, es su hijo. Ah, caray, es la primera noticia que me llama la atención. Hermano, hermano, bueno, el día de ayer el secretario general de gobierno, Jorge Meseguer Guillén, había dicho que si hay diputados implicados en carpetas de investigación y ayer mismo fue citado comparecer para el día de hoy, Alfonso Miranda Gallegos, pero no solamente Alfonso Miranda Gallegos, ¿sabes también quién va? Bueno, pues va también en calidad de de testigo, eh, eh, Federico Figueroa, Federico Figueroa, el hermano de Joan Sebastián, y están indiciados, están implicados en la averiguación por la muerte de eh Alejandro Esiquio Rodas, el hijo de el hijo de Justino Esiquio, ex asesor jurídico del ayuntamiento de Yautepec, bueno, pues el día de hoy debe de presentarse en unos minutos más en la fiscalía, tanto el diputado Miranda Gallegos, como eh, pues, eh, este, el señor Federico Figueroa, y bueno, pues, eh, si se habló en plural de diputados, si se habló en plural de diputados, ya tendríamos un diputado que fue a llamarse, a, fue, fue, fue llamado, a comparecer. ¿Quién sería el otro? ¿O la otra? Todo indica que apunta hacia un diputado de la zona oriente de Morelos. ¿Quién sería? Porque está raro, ¿no? O sea, estamos hablando de que, bueno, o sea, el único que podría ser sería uno por ahí verde, ¿no? Tengo entendido. ¿Con quién hacen los bailes? ¿No? Así es, exactamente. ¿Quién hacen los bailes? Sí, sí, sí. Bueno, detienen a ex tesorera de Manuel Martínez Garrigós por un peculado cuando fue contralora municipal de el municipio de Tepoztlán en el dos mil tres. Hoy la tesorera de Martínez Garrigós está detenida, pero lo interesante es que el día de ayer en el Congreso del Estado se aprueba un punto de acuerdo subido por el propio José Manuel Martínez Garrigós, Manuel Martínez Garrigós, para pedir la destitución del contralor, del Auditor Superior Gubernamental. Vamos a ver qué es lo que pasa en este punto de acuerdo que fue el día de ayer votado y vamos a ver si, ¿cómo se llama el Chocó? Luis Manuel González Velázquez. Finalmente se va, ¿y sabe por qué se va a ir? Por un simple hecho. Creo que el señor no tiene cédula profesional y todo lo actuado como abogado tendrá que hacer repuesto. En este caso el procedimiento en contra de Manuel Martínez Garrigós, si se demuestra como tal vez está pasando, que no tiene su cédula profesional y firmó los documentos como licenciado José Manuel González Velázquez, señoras y señores, estaríamos hablando de un, de una reposición del procedimiento, lo que le dará más tiempo a Manuel Martínez Garrigós para poderla librar y brincar la tablita más allá del dos mil diecisiete. Fíjate, Luis Pablo, que hablando de Manuel Martínez Garrigós, pues es el que tiene detenido todo el proceso de renovación del Partido Revolucional Institucional, debido a que, bueno, él tiene una controversia constitucional ante el Tribunal Federal Electoral con relación a su expulsión como PRIista. Entonces estamos hablando de que mientras no resuelva el Tribunal Federal Electoral con relación a Martínez Garrigós y su expulsión, el PRI no puede hacer absolutamente nada, está detenida la convocatoria para renovar a los comités, digo, perdón, al Consejo Político Municipal de cada uno de los municipios, aparte el estatal, y bueno, no puede haber ninguna, ninguna convocatoria mientras no se resuelva este caso. Martínez Garrigós tiene en un puño al PRI y bueno, ya estábamos hablando hasta del mismo Congreso. Bien, vamos a ver qué pasa porque ya se empiezan a dar los movimientos. El próximo sábado, a eso de las cinco de la tarde en Ayala, será designada la nueva dirigente del OMPRI, del OMPRI y todo hace suponer que sería la hija de la regidora Irene Sosa Gutiérrez, Irene Sosa Gutiérrez, la nueva encargada del OMPRI en Ayala, sin embargo, bueno, pues todo, no, no está escrito nada de esto, porque si bien tienen el apoyo de Marisela Sánchez Cortés, bueno, pues los otros de Amado Orihuela Trejo no se van a dejar y también tienen su candidato. Vamos a ver en qué, en qué se desenlaza esta situación. Bien, por otra parte, le informo rápidamente que pues eligen a la presidenta magistrada de el Tribunal Superior de Justicia Nidia, Lara Chávez, en una situación muy sui generis. Para la reelección del magistrado se deben reunir las dos terceras partes de sus integrantes, son dieciséis magistrados. En una primera instancia, a eso del mediodía, se lograron reunir solamente ocho magistrados, no se da el corum, se convoca nuevamente para la tarde, hay una serie de cabildeos, y bueno, los magistrados se sacan unas de la manga, una figura legaloide, habilitan a una magistrada super numeraria, como numeraria, y hacen la mayoría simple, en una segunda votación, en donde ya supuestamente la ley no es necesario que haya las tres cuartas partes de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, bueno, pues con mayoría simple, Nadia Luz, Luz, Lara Chávez, es reelecta ayer como presidenta del Tribunal Superior de Justicia por dos años más, pero ahí no acaba la situación, es posible que el día de hoy un grupo de ocho magistrados den a conocer algún recurso interesante para impugnar la elección de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Regresamos en un momento, vamos a un corte.